En el mes de noviembre comenzará el registro de descuentos a personas de la tercera edad, el cual será depurado ante abusos de algunos usuarios, así lo informó la licenciada Luz Galván, directora del CIAPASF. Este va a ser de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, las cuatro semanas de noviembre, y los requisitos son, en el caso del Seguro Social, que en los tres, descuentos en pensión del Issste, del INSEN, del Seguro Social, la credencial del lector, el último talón de cheques, el predial actualizado, la CUR, que son los documentos prioritarios para hacer ese trámite. ¿Cuánta gente está viendo beneficiada, aproximadamente? Más de 3.000 personas, sí. Lo actualizamos porque aparte, Víctor, también lo quiero mencionar, cosa que nos da de alguna manera tristeza, pues porque luego vienen personas y no es cierto, no es cierto que son ya las personas de la tercera edad, ya no viven. Nosotros confiamos, y hasta después que regresamos a la casa de manera personal a checar, en este caso aparte de mis compañeros, y nos damos cuenta que no, que los beneficiados son los hijos, y ahí pues así disminuimos el apoyo que dimos en noviembre. Pero lo hacemos durante todo el año, el verificar, pues. Pero nosotros sí, este, tenemos 4.131, tuvimos de apoyo a esas personas en el año pasado. Esperamos, pues nosotros más o menos aproximadamente la misma gente, que después disminuye, insisto, por cuando ya verificamos, y eso nos cuesta más de 3 millones de pesos. Pero estamos, seguimos nosotros subsidiando, a pesar de que no tenemos dinero, y que a nosotros no nos subsidia, no tenemos subsidio. El señor presidente, por supuesto que apoya al sistema, este, porque la prioridad de él es que la gente, toda la población frindillesa, tengamos agua. Con imágenes de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.